Como ciudadano y como también nativo de aquí, nos hicimos ese propósito con mi esposa, de trabajar y ayudar a la gente más necesitada. Y eso lo traemos de convicción, ya de nacimiento, por mis padres que nos inculcaron siempre trabajar de esa manera, con honestidad, con transparencia, apoyando a la gente que lo necesite realmente. Y viendo también por darle una imagen, una imagen hoy a nuestro municipio. Como tú has visto, todas las obras que hemos hecho, este año solamente estamos cerrando con 88 obras. Llegamos a más de 220 obras en los tres años. Creo que es un logro, pero esto se logra gracias también al trabajo coordinado, al trabajo que hicimos con los gobiernos estatales y federales que nos echaron la mano aquí al municipio. A Saúl Benítez no, sino al municipio. Nuestro trabajo es la gestión. Y en la gestión realmente yo desde aquí agradezco mucho al doctor Herubiel, al licenciado Alfredo del Mazo, Maza, al licenciado Enrique Peña, que con los tres me tocó trabajar, tanto en lo municipal, estatal y en lo federal. Y la verdad, nos echaron la mano, nos apoyaron bien, repito, bien, haciendo a un lado los colores partidistas, trabajando siempre por la misma causa a los tres. Y eso se ve reflejado hoy en tantas obras que hicimos aquí. Obras tan importantes como los colectores de drenaje que tiene todo el municipio hoy. La planta tratadora donde va a llegar toda esa agua negra, que se va a utilizar para las comunidades más abajo de Santa María Puerta y Cañada. Obras como el rastro municipal tipo TIF, que estamos por terminar. La plaza de toros, el centro histórico, cómo quedó, tanto el kiosco, la iglesia de aquí, nuestra capilla, los encementados, los apoyos sociales. Presidimos toda la imagen urbana que hicimos en calles estampadas. En fin, hicimos el programa de techumbres a todas las escuelas. O sea, ninguna comunidad se quedó sin obra prácticamente, ninguna. Y eso a nosotros nos llena de orgullo. Claro, hubiéramos querido hacer más, pero también el tiempo se nos viene encima. Yo, la verdad, nos vamos con la frente en alto, como es con mi esposa, con mi equipo de trabajo. Porque esto que hemos hecho se ha logrado gracias a la unidad, gracias al equipo que hemos formado. Tanto mis regidores, como los directores, y todo, todo el ayuntamiento en general, ¿no? Desde el barrendero, hasta más humilde, hasta la dirección. Que logramos hacer ese equipo para trabajar siempre en bien del pueblo, en bien de nuestra gente. Y ahí están los resultados. O sea, están a la vista. El 25 iniciamos con nuestra inauguración de la Expoferia del Queso Añejo. Traemos varios artistas. Viene Bobby Pulido, viene este... Ok, señoras y señores, vamos a... Este muchacho... El día 27, 26, el hijo de Joan Sebastián. Ya estuvo aquí Joan Sebastián, ya tuvimos a Maribel. Hoy viene su hijo también. Aquí, el 25, 26 Bobby. Y el 29, pues está Pablo Montero y otros artistas más que va a haber, ¿no? Entonces, son seis días de feria. Aquí los esperamos al mole, al queso añejo, al pollo en crema, a los tamales. En fin, a toda la gastronomía que es bastante amplia aquí de nuestro municipio. Así es que, aquí los esperamos en Sacazonapan para que se diviertan seis días de feria. Cantina abierta para todos. Muchas felicitaciones a todos, que no los defraudamos, que trabajamos con mucha alegría, con mucho amor por nuestro pueblo, por nuestra gente. Así es que, muchas felicidades y un feliz, feliz año. Un abrazo a toda su familia y que tengan mucha, mucha, mucha salud. Gracias. 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 Gracias.